Y dice más o menos así, ¡Échale toro! Yo te quiero mucho Siempre pienso en ti Cuando estoy contigo Soy el más feliz Sé que no me quieres No me amarías jamás Porque a otro quiere Te voy a dejar Este amor Que llegó Como el viento Es mi amor Y se quedó Muy adentro Te prometo Que olvidaré Todo lo nuestro Sé que no me quieres No me amarías jamás Porque a otro quiere Porque a otro quiere Te voy a dejar Este amor Que llegó Que llegó Como el viento Este amor Se quedó Muy adentro Te prometo Te prometo Que olvidaré Todo lo nuestro Todo lo nuestro ¡Gracias!